No les voy a profundizar. La cortina de hierro, entonces, de aquí para allá comunista, de acá para allá capitalista. Se crea el muro de Berlín en 1961, pues empieza su construcción en el 61. Mire la belleza del muro de Berlín, claro que esta foto es actual, esta es del 2014. Y entonces lo que quisieron hacer los alemanes era una conmemoración a la caída del muro de Berlín. Para ello se llenaron, hicieron toda esta línea con globos, pero esto era el muro de Berlín, 120 kilómetros de encerramiento. Esto sí lo tenemos que tener ahí. Países o estados-naciones que componían la Unión Soviética. Hoy todos estos son países ya repúblicas independientes. Unas aliadas de Estados Unidos, otras ya actualmente distanciadas, perdón. Unas aliadas de Estados Unidos y otras aliadas de Rusia en la actualidad. Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia. En el 2008 Rusia se toma también por la fuerza Osetia del Sur, un estado que le pertenecía a Georgia. Se lo toma, pero porque, y el mundo no dijo nada por eso tampoco. Estados Unidos puede hacer un comunicado. Pero no pasó nada, no pasó nada. Rusia sigue expandiendo. Hoy el proyecto político de Putin, muchachos, es el añora con todo su ser las épocas de la Unión Soviética. Ah bueno, aprovecho a contarles que los que nos sabían que Putin hizo parte de la KGB, ¿cierto? El centro de inteligencia de la Unión Soviética. Georgia, Kazajistán, Kirinistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tajikistán, Kirinistán, Ucrania, Uzbekistán. Países importantísimos y claves de la Unión Soviética. Era Kazajistán y Ucrania. Países claros, los más importantes, los más prósperos económicamente, los de mayor extensión. Entonces estas 15 naciones componían la Unión Soviética. Ah, claro, después de Rusia, el centro de mando de la Unión Soviética era Moscú, en Rusia. El centro de mando de la Unión Soviética era Moscú, Rusia, obvio. Después de Rusia, gracias a Godelo por esa salvedad, entonces en orden de importancia le seguía Ucrania y Kazajistán. Esas 15 naciones, cada de esas 15 naciones tenía un gobernante, era un secretario del Partido Comunista de ese país y gobernaba. Pero obedecía a las directrices desde Moscú. Moscú era el que mandaba desde ese centro a todos estos otros países. ¿Ya terminamos en los países? Es importante que tengamos de una vez establecido quienes componían esa Unión Soviética. Los aliados de Estados Unidos durante la Guerra Fría, pues siempre fueron los Europa Occidental, encabezada por Inglaterra. Ya. Aquí en América, pues, el único que les llegó a hacer oposición a la Guerra Fría a Estados Unidos fue Cuba y Nicaragua. Y el resto, todos, sí, señor, a la orden, aquí estamos. A todos un amén. Pasamos. Bueno, el enfrentamiento, ya les había anticipado el que se enfrentaron. Tenían una carrera armamentista, tenían una carrera especial tecnológica. Y también en los deportes, lo que fue en las olimpiadas, el fútbol, el baloncesto y el ajedrez. Ahí se enfrentaron. ¿Por qué se enfrentaron? Uno diría, pero esto es tan vana, pues, deportes. Claro. Porque quien era vencedor en los deportes era considerado el sistema que tenía la mayor energía, el mayor poder. Y la demostraría al mundo. Venga, usted no se ha decidido para qué sistema va. Ya, vayase para el comunista. Mire que mis deportistas lo ganan todo, el nivel intelectual. Por ejemplo, el ajedrez. El ajedrez. Los soviéticos eran lo mejor para jugar. Y hacían campeonatos internacionales, pero todavía no saben. Pero aquí tenían mayor difusión. Y llegó Bobby Fischer, un ajedrezista norteamericano. Y ese mal le va a ganar al más duro de la Unión Soviética. Eso es un golpe a la autoestima. Tremendo, tremendo para la Unión Soviética. Porque eso le hicieron propaganda hasta más no poder. Bueno, la propaganda durante la guerra abrió un papel preponderante. Si usted le pregunta a alguien, digamos de Bogotá, por allá en 1958, 1960. Venga, señor, usted que cae de la guerra abría. ¿Qué piensa el comunismo? El demonio. Eso es el mal. Eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad que tenga el comunismo. Cada uno trataba de poner en la peor circunstancia, la peor imagen al otro sistema. Doctrina Truman, plan Marshall. Este sí tiene que estar clarito ahí. ¿En qué consistía la doctrina Truman? Tiene el apellido del presidente que la implementó. Le dice, cada país que necesite apoyo económico, militar o inteligencia para combatir el comunismo, yo le doy la placa. Entonces, Truman financiaba, prestaba ayuda logística a aquellos países que se quisieran resistir al comunismo. Esa era la doctrina Truman. Y también se inventa el plan Marshall. Marshall, ese es el apellido del sujeto que creó en la economía de Estados Unidos, que creó el plan Marshall. ¿Qué consistía el plan Marshall? Así que esto es un negocio redondo, muchachos. Le dice, vea pues, Europa, usted está tirada. Usted después de la Segunda Guerra Mundial no tiene plan. Vamos a hacer una cosa, yo sí tengo y le voy a prestar. Y entonces, en el plan Marshall, Estados Unidos le presta gran cantidad de dólares en los países europeos. Vea pues, para que produzcan y progresen. Ah, necesitan materia prima. Yo se las vendo. Entonces, con los dólares que le prestaba, por ejemplo, a Inglaterra, con esos mismos dólares, Inglaterra tenía que comprarle a Estados Unidos. ¿Sí? Una ganancia redonda. Ahí fue donde hizo riqueza todo lo que quiera Estados Unidos. Entonces, ¿en qué consistía el plan Marshall? En ayuda económica a los europeos. Pero ¿de dónde provenía esa ayuda? De Estados Unidos. Y eso sí, obviamente, te doy el dinero, pero tenés que ser capitalista. Ojo, te me volteas. Ojo, tenés que ser capitalista y ajustarte al sistema y a las políticas multilaterales que proponga para que perviva el capitalismo. Miren, miren, el país más beneficiado por esa ayuda. Aquí en este mapa tenemos a Reino Unido. Esto está en millones de dólares. O sea, 3.297 millones de dólares recibió Reino Unido. Es que Reino Unido le debe todo a Estados Unidos. Ojo, le debe, está en deuda. Moral y económicamente. Francia, obviamente, que estaba más a la caída también, le tuvo que dar mucha plata. Miren los países. Dinamarca, Italia, Grecia, Alemania, Suiza, Austria, Portugal. Todos esos países se veron beneficiados por el plan Marshall. El plan de ayuda económica. Salvamento económico para economías. Usted sabe que después de una guerra, es bueno. Usted sabe que después de una guerra, hay que volver a levantar. Hay crisis. Pero entonces, ¿usted cree que la Unión Soviética se iba a quedar así, pues, viendo como el otro llenaba de platica a unos europeos y los volteaba para su sistema? No, la Unión Soviética también se inventó algo. Que fue el Comecon. Digo, ah, no, ustedes tienen plan Marshall, yo tengo Comecon. ¿Y qué es el Comecon? También le vamos a dar platica a los países que se hayan visto afectados en la Segunda Guerra Mundial. Le vamos a ayudar económicamente. Entonces, la Unión Soviética también tenía su plan de salvamento para aquellos países que quisieran, pues, hacer parte del comunismo. Si el comunismo sacaba una organización, Estados Unidos también sacaba ahí mismo otra organización. O sea, lo que el uno hacía, el otro lo replicaba. Así se la pasaba. Este es el Comecon, este fue un partido, esta es una organización que aglutinaba a todos los partidos comunistas de Europa. Ahí inclusive estaban partidos de Gran Bretaña, partidos de Italia, partidos de España, comunistas. Entonces, creó esta organización para aglutinarlos y de una u otra manera tratar de convencer a los comunistas de que hicieran una revolución en su país para volverlos comunistas. O que asusarán, por lo menos, para lograr el comunismo, por ejemplo, en Italia o España. Él es quien acaba de mostrar este videito. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Pero no cancelen billetera ni zapato. Hola, habla Baker. Va hacia ustedes el sospechoso. ¿Dónde? En la calle Novena con la avenida A. Correcto, pueden seguirlo de cerca. Centro de control. Hablaré por la formato. Habla 86. Hola. Hola. Centro de control, ¿qué les pasa? Ah, corbata ocupada. Bueno, pon la extensión 4 en mi pañuelo. Central, olvida el pañuelo, me habla y cinturón. Diga, Pablo Ernesto. Bien, ahora estoy con usted. Hablo con control. Cancele mi pañuelo, aguarde mis anteojos, corte mi zapato y a ver si pueden cortar al que hago. El famoso zapatojo. Eso sí existió durante la Guerra Fría. El espionaje durante la Guerra Fría. Es que fueron avances tecnológicos tremendos, muchachos. El internet hoy tanto usamos, se lo debemos a la Guerra Fría. Estados Unidos lo creó, por si la Unión Soviética le destruía sus cables de comunicación telefónica, pues entonces ellos ya estaban inventando el internet. Desde el 70 vino, pero se vino a avianzar en la década del 80. El internet se lo debemos a la Guerra Fría. Este era el espionaje, y aquí lo presentan de manera cómica, pero se asemeja mucho a la realidad que se vivía en el espionaje en esa época. Fue vital el espionaje para enterarse de lo que el uno hacía y de lo que el otro pretendía. Les decía, la KGB convirtió el mano de la seguridad del Estado. Eso eran personas de civil, que podía ser cualquiera. En la KGB no solo había gente de la Unión Soviética, a la KGB también descubrieron a norteamericanos, estadounidenses, infiltrados en su gobierno. Traicionaron su gobierno por el metal, que es lo que mueve. Esta es la KGB creada en 1954. Esta es la entrada principal del cuartel de la KGB en aquel entonces. Esta fue en el 54, pero ya la CIA había aparecido en 1947, lo que algunos dicen que esto es una rueda suelta del gobierno de Estados Unidos, y que ha cometido atropellos, que ha cometido actos terroristas, solo que sin comprobar porque la inteligencia de la CIA es de otro. Esta es la sede de la CIA. Organizaciones creadas durante la Guerra Fría. Entonces, van a crear la OTAN, Estados Unidos crea la OTAN. Organización del Tratado Atlántico-Norme. Miren los países que la componían, los que hacen parte del Atlántico-Norme. Colombia pidió pista que quería ser parte de la OTAN hace dos años. Se lo negaron. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, Islandia. ¿Y qué creó entonces la Unión Soviética para hacerle contrapeso a la OTAN? El Pacto de Barsovia. El Pacto de Barsovia entonces va a dilutinar a varios países comunistas, que hacían parte de la Unión Soviética y los países satélites. El país satélite era considerado aquel que siendo comunista no hacía parte de la Unión Soviética. Este entonces es el Pacto de Barsovia. ¿Cómo estaba distribuido el mundo entonces para 1980 entre quienes pertenecían a la OTAN, quienes pertenecían al Pacto de Barsovia, entre quienes eran comunistas, los que tenían guerrillas comunistas o guerrillas de derecha? Aquí podemos observar. El azul más oscuro son los países pertenecientes a la OTAN, el Atlántico Norte. Aquí los vemos. Este entonces es la Unión Soviética. Aquí tenemos a China y aquí tenemos a Mongolia. En Colombia aparece un punto rojo que indica que aquí hay una guerrilla comunista. Las FARC. Muchos de los guerrilleros actuales en Nideroy, que es Rodrigo León Londoño, alias Timochei, ese señor estuvo por allá en Rusia, estudiando sobre el comunismo. Muchos de los líderes guerrilleros actuales recibieron ayuda de inteligencia y financiamiento de la Unión Soviética. Aquí la guerrilla fue muy fuerte. Hoy es que está débil, pero la guerrilla era dueña de la mitad de Colombia para abajo, del sur de Colombia. Pero eso es otra historia. Aquí tenemos a Nicaragua. Este puntico azul de Nicaragua es la guerrilla de los contras. Porque siempre está en el imaginario que la guerrilla es comunista o de izquierda. No, también hay guerrillas de derecha que son anticomunistas. Aquí en este momento Nicaragua estaba por la familia del actual presidente. Este Noriega, se me escapa el nombre en este momento, que era de la guerrilla, de una guerrilla que se tomó Nicaragua. Carrera armamentista. Allí se crearon los mejores inventos, misiles que podían recorrer largas distancias, los detectores de calor donde podría llegar el misil. Los grandes inventos. La amenaza atómica. Esto es fundamental y crucial durante toda la guerra fría. La amenaza de que en cualquier momento la humanidad se podía autodestruir. Las dos potencias eran conscientes de que si uno activaba una bomba atómica, la otra le iba a responder. Y eso se iba a convertir en una masacre planetaria. Por eso, así las tuvieran y así se amenazaran, los dos interiormente sabían que ninguno iba a iniciar una guerra nuclear. Ninguno la iba a iniciar. Eso estaba vivo. Pero sin embargo, a través del miedo, porque con el miedo se gobierna. Es más fácil gobernar con la gente cuando tiene miedo. Cuando la gente tiene miedo, acepta cualquier tipo de política. Entonces estos, el miedo lo utilizaron para gobernar. Aquí vemos la plaza en cruce con sus tanques. Los submarinos de Estados Unidos. La carrera espacial. Esta es otra de las competencias. El primero de mandar un ser vivo en órbita, al espacio, fue la Unión Soviética con Laika. La perrita subió viva, pero ya bajó muerta porque se quemó, se desintegró cuando tocó... Esto va a buscar. Entonces, ahora, esta es Sputnik. Es Sputnik. Es Sputnik, es el programa... Miren pues que ellos tienen siempre su alter ego, su otro yo. Entonces, Sputnik era el de la Unión Soviética. El primero fue poner un satélite en órbita. El segundo fue mandar a Laika. Y el tercero fue mandar otro satélite para que pudiera ir por restos, restos lunares. Pero entonces, si la Unión Soviética tenía Sputnik, Estados Unidos tenía el Apolo, ¿sí? ¿Cuál era el Apolo? La misión de llegar a la Luna. El Apolo... La NASA fue creada en 1954. Hollywood fue creado en 1911. Entonces, cuando le han hecho... Si han visto algunos cazadores de mitos, ese programa que entienden que es que el alunizaje sí fue real y entonces van a la NASA y la NASA les abre las puertas y venga. Le muestra un simulador de cómo sería el ambiente de la atmósfera en la Luna y miren que es que la bandera se ondea, que es que miren, que es que las sombras sí se hacen. En fin, para concluir los cazadores de mitos que efectivamente el alunizaje fue toda una realidad. Pero hay que pensar más allá. O sea, la NASA no le va a abrir a usted las puertas para que usted llegue allá y desmienta el mito. Yo, este profesor Juan Esteban Londoño, duda muy fuerte de que esto haya sido una realidad en el 69. ¿De que el hombre aterrizó en la Luna? ¿Cuándo fue la última vez que el hombre fue en la Luna? En el 72, dice. En el Apolo 17. Este fue el 11. Y supuestamente fueron en el Apolo 17 y ahí sí trajeron restos lunares y no sé qué estudiar. Pero hace más de 40 años que el hombre no va a la Luna. Y que van a empezar en el 2018 a ver si podemos volver. O sea, que es más fácil, era más fácil en el 69 que ir en el 2016. O sea, qué dificultad. Ahí hay todo un manto de sospechas. Lo que pasa es que si usted, sistema comunista o sistema capitalista conquistaba el espacio, pues entonces la población mundial diría, este es capaz de conquistar el mundo. Ese es el sistema, el desarrollo. ¿Cierto? Ya voy a cerrar. Bueno, pero esto es otra historia. Olimpiadas, esto es una belleza. Entonces, en 1980, las Olimpiadas de Moscú. Y dice Estados Unidos, nadie se va para allá. Los que estén conmigo no van a las Olimpiadas. Son de las Olimpiadas con menos países participantes. A los cuatro años le toca a Los Ángeles, Estados Unidos. Y lo mismo dice Rusia, la Unión Soviética. Nadie de mis aliados se va para allá. Faltaban como 15 no más. Pero las Olimpiadas se dieron con más normalidad en Estados Unidos que en Moscú. Miren un absurdo de las competencias que ellos mantenían. Esta, ella, 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 ella ya es ella. Porque ella hacía parte de la República. Un atleta de bala hacía parte de la Alemania que estaba ocupada por la Unión Soviética. Y estaban entonces en competencias europeas. El afán de mostrar que los atletas de la Unión Soviética eran más poderosos, hicieron que a esa mujer le dieran en cápsulas testosterona y otro tipo de droga, pues que fueron cambiando su físico. Tanto que la convirtieron en un hombre después. Obviamente ganó su medallita de oro. Y fue una gran deportista, pero con esas ayudas. Pero hay muchos casos de esto. Yo le pongo solo esto. Pero el afán de siempre demostrar que eran los más ganadores permitían este tipo de aberración. Ella, ella, que ya estuviese siendo mujer, pues ella estaba feliz con su feminidad. Solo que después se dio cuenta que ahí salió en el objetivo. Pues le estaban dando una droga, sin ella enteras, que la convirtió en este señor. Este es Bobby Mitchell. El agresista que le ganó y que trumbo a la Unión Soviética. La bomba atómica. Conflitos. Para que los tengan referenciados. La guerra de las Coreas, del 50 al 53. La guerra de Vietnam, del 46 a 1976. La oposición a la guerra de Vietnam, que fueron por lo simples. Este es otro que ellos le tengan también referenciado. La crisis de misiles en Cuba. Esta fue, quizás, de esos 40 años, la vez, o en la época donde estuvo más cerca un enfrentamiento militar. Nunca Estados Unidos había tenido tan cerca unos misiles del bando contrario. Nunca. Pero, finalmente, a Estados Unidos le digo, o se llevan sus misiles de Cuba, o le invadó Cuba. Pues usted verá. Los misiles de Cuba. Estos son los barcos que transportaban. Aquí es, pues, como el alcance. Ah, bueno, esto es otra. Los misiles de Júpiter en Turquía. Cuando le llevan, entonces, lo que les digo, lo que uno hacía, el otro replicado. Entonces, ah, usted me puso esos misiles en Cuba. Yo le pongo estos misiles en Turquía, que en Turquía es para ser unidos. Entonces, Turquía tuvo ahí unos misiles, y mire el alcance, donde podían llegar. Y aquí, mire a Moscú, mire. No más de los que podían llegar en esta ciudad. Pero podían, desde ahí le puse los misiles. Entonces, se amenazaban mutuamente. Y este es el último producto de la guerra fría, que era cuando Estados Unidos y Cuba no se hablaban. Pero ya están hablando. Eso es lo que el bloqueo económico no han terminado. Espero que te hayan quedado más o menos apuntalados a los de la guerra fría. Muchas gracias.